En el marco de las políticas en materia de transporte impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, la gran misión Transporte Venezuela, liderada por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, se unió al gran despliegue Semana Santa Segura 2019 y la tarde de este martes realizó una inspección acompañado de las máximas autoridades del sector aéreo en la sala situacional e instalaciones de atención directa a pasajeros del Aeropuerto Internacional de Maiketía. En el aeropuerto de Maiketía, con las autoridades aeronáuticas, está haciendo una inspección del sistema aéreo nacional, viendo cómo van las operaciones, cómo se está haciendo los despliegue, cómo van las entradas y salidas, el movimiento de usuarios, todo sin novedad, todo en perfectas condiciones. Esto está ocurriendo de una forma, en el caso del sector aéreo, el ecuático y terrestre, donde el despliegue se efectuó a través de las combinaciones desarrolladas con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Transporte privado, público, todas las autoridades que confluyen dentro de nuestra institución. Estamos observando movilizar esta actividad, control movilizado en paz, garantizando una Semana Santa segura, pero una Semana Santa también alegre, lleno de mucho optimismo. Está lleno de importantes anuncios para el país en lo que se refiere al desarrollo de las actividades del nuestro nuevo comienzo que ha planteado el Presidente de la República, en el cual estamos diseñando toda una estructura de actuación del gobierno revolucionario en todos los frentes, tanto en el sector eléctrico, transporte, alimentación, el sistema de distribución de servicios, nuestro sistema de producción nacional, todas las salas situacionales, alrededor de 40 salas situacionales que están concluyendo en el Ministerio del Poder Popular para Transporte, están garantizando que las operaciones se están dando en total normalidad y en beneficio del pueblo.